Mi nombre es Yabet Cantero Forti, yo estudié la licenciatura en médico cirujano aquí en la Universidad de las Américas Puebla y egresé justo en este año, en 2020, a finales de enero. Actualmente trabajo y pertenezco al Departamento de Investigación y al equipo de investigación de Clínica Ruiz, uno de los centros de medicina interna y hematología más importantes del país. Pues mira, este premio se llama Premium Femme Pfizer 2020 a la Excelencia Académica, pues se da a los mejores estudiantes de medicina con excelencia académica. Yo desde el 2015, más o menos, cuando estaba en tercer semestre de la licenciatura, empecé a involucrarme en proyectos y trabajos de investigación clínica, precisamente en Clínica Ruiz. Egresé con 28 publicaciones en revistas, te repito, nacionales e internacionales. Pues muy feliz, muy contento, obviamente. Yo creo que es el reflejo de todo el esfuerzo y de todo el trabajo y el camino que se ha recorrido hasta ahorita. La importancia es a nivel curricular, entonces yo creo que esto resalta la calidad de estudiantes. Dentro de todas estas publicaciones en las que he participado como coautor, hemos hablado principalmente de trasplante de células madre o de células hematopoyéticas, que ahorita es una de las terapias más avanzadas y eficaces para el manejo de pacientes con enfermedades hematológicas. Pues nada, incitar más que nada a nuestros estudiantes a que no dejen de lado la investigación, ya que es algo, bueno, para mí es algo muy bonito, algo que es la base de todo conocimiento. Sin ello, yo creo que en todas las áreas, no nada más en medicina, estaríamos perdidos. Entonces, no dejarlo a un lado, invitar a los estudiantes y igual a la comunidad UDLAT a que intenten involucrarse un poquito más en todo este ámbito de la investigación, porque ya vimos, y más ahora en estos tiempos tan complicados, que ayuda bastante y que generamos mucho más conocimiento y podemos ayudar a muchísimas más personas y a mucha más gente a nuestro alrededor y a nuestra sociedad principalmente. ¡Gracias!